Regresé Hey como están todos Bienvenidos a este canal Yo soy Simón Pulgarín Hace mucho no estaba por aquí Les quiero dar las gracias a todas las personas Que me han apoyado desde el principio En serio son los mejores Y les quiero contar que ya estoy de vuelta Para entregarles mucho más Para las personas que son nuevas Bienvenidas Te invito a que hagas parte de esta hermosa familia Te suscribas aquí abajo Porque Ah no eso es de otro canal No No mentiras pero si Te invito a que formes parte de esta hermosa familia Te suscribas Porque igual somos todos de la familia Brosne La familia más poderosa y la más grande del mundo Les quiero contar porque estoy de vuelta Lo que pasa es que de ahora en adelante Todos los miércoles vamos a vernos por aquí Por este canal Y no solo por este Sino también vamos a hacer una dinámica Que es que Daniel y yo vamos a estar subiendo los videos A nuestros canales personales No van a ver un video Sino que van a ver dos Todo esto por ustedes Y para los que no saben Yo hago parte de Brosnación Es la familia más hermosa La más poderosa La más grande del mundo Y si aún no has visto ese canal Te invito a que te pases por allá Hacemos videos todos los días Locuras todos los días Y de verdad que es increíble Te voy a dejar por aquí abajo el link Para que vayas Te suscribas Y pases un rato genial Bueno bueno Y ahora si comencemos con este video Mi primer video Después de mucho tiempo Como vieron en el titulo Es que voy a revelar Todos los secretos De Daniel Jaramillo Para los que no conocen A Daniel Jaramillo Él es mi compadre Mi hermano Mi amigo Mi pana Mi bro Hemos sido amigos Desde que teníamos como dos años O sea toda la vida Y ahora tenemos tres Hoy voy a revelar Todos sus secretos Para sus admiradoras Para la gente que lo ama Para la gente que lo quiere ver Para la gente que quiere chismosear Vamos a revelar cosas Que nunca 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 Y vas a saber de él Y yo sé que Daniel Como es Va a hacer un video igual Mío Entonces Y para los que no saben De quien estoy hablando Les voy a dejar una imagen Por acá Ese es Ah no Ese no es Daniel Ese no es Daniel Este es Daniel Bueno ahora si comencemos Con los secretos El primero Daniel es un chico muy raro Crean Es muy raro ¿Por qué digo eso? Porque Daniel Cuando va a salir con una chica Tiene unos rituales Demasiado extraños Así que si tú eres una chica Y vas a salir con Daniel Prepárate Porque te vas a salir Con estas cosas Lo primero que hace Es mirarse al espejo Y darse ánimos Bueno Daniel Tú puedes Tú vas a conquistarla Yo sé que tú puedes Tú eres grande Mírate Eres hermoso No te van a sudar las manos Vas a estar tranquilo Vas a comer bien Ánimos 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 Dale Dale Vas a besar Sí Sí Lo segundo que hace Es que anota en un papel Las cosas que va a decir ¿Qué tal el clima? ¿Qué te parece? Mis gafas Sí Nos besamos Lo tercero Es que se echa Demasiado perfume O loción Pero demasiado Un poco de loción Lo cuarto Es que cuando está en la cita Cuando ya está con la chica Empieza como a A subar las manos Ay cuéntame Y soy testigo Porque una vez Estuve en una cita doble Con él Fue la peor idea Que pude haber tenido En mi vida Dani lo siento Chicas Ya saben Sus rituales extraños ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás diciendo? Estoy haciendo un video Pero habíamos quedado No hablar nada De niña Dije los rituales Yo no lo he hecho todavía Más chica No Si ven Yo les dije ¿Va a hacer un video igual? No El segundo secreto De Daniel Que cuando tiene hambre Se pone muy agresivo Demasiado El tercer secreto Es que tiene un problema De adicción Pero no es una adicción Malo Él come avena Pero no Es que Les voy a mostrar Qué rico Qué rico Mi avena Con azúcar Azuquita Un poco de azúcar Y un poco de sal Oh Qué delicia El quinto secreto De Daniel Es que cuando está solo Hace sonidos Muy extraños Daniel Es una persona Demasiado rara Esperen Esperen Tenemos un invitado Último momento Por aquí está el primo Alias Nicky John Que irá a decirte Primo Por favor Vaya Y se asegura Que no diga nada Muy secreto Yo la llope Chau Y bueno Eso fueron Cinco o seis O yo no sé Cuántas cosas raras Que hace Daniel La verdad Quisimos hacer este video Porque queríamos Que supieran más Acerca de nosotros Pero pues no queríamos Hablar de nosotros Sino uno al otro La verdad Daniel ha sido Un amigo incondicional Un amigo Que siempre ha estado ahí Ese amigo Que ha seguido Todas mis locuras Y de verdad Quiero agradecerle Este video no era con motivos malos De contar cosas Que él no quería que contara Pero ya las dije Lo siento Él me perdona Porque igual somos amigos Entonces Dani Y bueno familia Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te hayas divertido Si es así Por favor regálame tu like Nuevamente te invito A que hagas parte de esta familia Suscribiéndote aquí abajo Y activando las notificaciones Porque todos los miércoles Vamos a estar subiendo videos A nuestros canales Te invito a que pases Por el canal de Daniel Y veas unos secretos Que él va a contar sobre mí No sé qué va a decir Esperemos que no sean muy personales Y bueno familia Nos vemos el otro miércoles Y mañana nos vemos en brotación Porque es Todos los días Todos los miércoles Los amo Bye No sé cómo despedirme diferente Porque ya estoy acostumbrado A despedirme en brotación Pero no importa Ahí nos vamos acostumbrando ¿Sí? ¿No? Primo Fiesta Party Ven Tu Tinta Tenemos que inventarnos un saludo O un millo diferente Para la próxima Para la próxima Si ustedes nos pueden ayudar Dándonos ideas Coméntanos aquí abajo Ah Ah What the Ah C-c-c-c ¡Suscríbete al canal!